Es muy interesante, aunque nos parezca cotidiano, que un país como Andorra u otros de los países pequeños europeos sean independientes. Porque si nos remontamos años atrás, cuando los países actualmente que conocemos se estaban formando y con una mentalidad de sus gobernantes y señores feudales de conquista y expansión, pudiera existir un pequeño territorio que se mantuviera independiente incluso por 700 años. Carlos Barro, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, está con nosotros para hablarnos concretamente sobre este hecho histórico y descubrirnos este territorio. Muy buenas, Carlos, y bienvenido a Histopia Historia. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y explicarnos este territorio, porque, Carlos, el territorio del que vamos a hablar se llama Couto Mixto. ¿Qué es y dónde se encuentra? Bueno, el Couto Mixto son tres aldeas de la comarca de Alimia, en la provincia de Orense, en Galicia, que después de la Edad Media consiguieron un estatus especial de, yo no diría independencia, pero sí de autonomía, tanto respecto de la monarquía española como de la monarquía portuguesa. En origen era una jurisdicción señorial, de ahí el nombre de Couto, que también se emplea por parte de los medievalistas en general españoles. Pues es un territorio que pertenecía a un señor, en este caso la casa de Braganza portuguesa. ¿Por qué? Después, en lo eclesiástico, el Couto, que llamamos modernamente el Couto Mixto, dependía del Obispado de Santiago. Por lo tanto, ya en origen, en la época medieval, pertenecía a dos jurisdicciones por lo de siempre, porque estaba justamente en la frontera entre el norte de Portugal y el reino de Galicia. Portugal se forma como corona independiente en el siglo XII. Entonces, independizó, pues eso, el Reino del León, siendo hasta ese momento de la independencia parte del Reino de Galicia. A su vez también subordinado, primero la corona de Asturias y después de León y Castilla. Entonces, ¿a qué época nos remontamos concretamente para que comience este mito, no? Sí, fíjate, realmente durante la época medieval es una jurisdicción señorial, como las restantes, en lo que era el antiguo reino de Galicia. Y el Couto Mixto como tal nace después, o sea, en el siglo XVI, porque por propia iniciativa de los vecinos, ellos se rebelan contra la Casa de Braganza, portuguesa, y consiguen el apoyo del conde de Lemos y del conde de Monterrey, gallegos, en un momento que ya las fronteras entre Galicia y Portugal estaban delimitadas, y se llegó a un acuerdo arbitral, y ahí es donde salió, pues, esa situación de excepcionalidad, que es el autogobierno del Couto, que pasó de ser del Couto de la Casa de Braganza, en el sur de la provincia de Orense, a pasar a llamarse el Couto Mixto, porque entre los privilegios que tenía, pues eso, pues es poder escoger nacionalidad. Carlos, cuando se habla de Couto Mixto, me supongo Couto por ser un pequeño terreno, que está superitado a Braganza, a la Casa de Braganza, pero Mixto, ¿qué es? Porque estaba parte de Portugal y también tenía en jurisdicción España, o el Reino de Galicia. Sí, fíjate, yo en un trabajo mío, que hace tiempo expliqué que la frontera, en general, en la Edad Media, no existe como la entendemos en la época moderna, con aduanas, unos límites claros, precisos, guardia de fronteras y todo eso. Eso en la Edad Media no existe, y tanto es así que entre el siglo XII, que es cuando se separa Portugal del Reino de Galicia, hasta el siglo XV, es cuando termina de constituirse lo que los historiadores gallegos llamamos la nacionalidad gallego-portuguesa, porque la lengua portuguesa, perdón, gallega, que se había formado antes, paralelamente al castellano, como lengua romance, pues entre el siglo XII y el siglo XV, adquiere un carácter literario-cultural y, de hecho, pues es la lengua utilizada por la monarquía portuguesa desde el punto de vista administrativo y por la monarquía española, sobre todo a Alfonso X el Sabio, como lengua de cultura, de poetas y de prosa también. Entonces, quiero decir que lo que va a ser en la Edad Moderna una situación excepcional, la del Couto Mixto, entre dos reyes, sin embargo, durante los siglos pleno y bajo medievales, va a ser la situación normal en la frontera. Es decir, cuando veamos los privilegios que tenía en el Couto Mixto, es que en aquella época era toda la franja de la frontera, de un lado y de otro, la que tenía esos privilegios y esa ambigüedad que supone vivir entre dos monarquías que, antes de la época moderna, eran un fenómeno políticamente superficial. Insisto, es decir, en lo económico y no, digamos, en lo lingüístico y en lo cultural, había mucho movimiento en ambas direcciones, como si constituyera un solo país. El problema surge cuando, ya en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, pues simplemente la frontera va más en serio. Y es en ese momento cuando las tres aldeas que constituyen el Couto Mixto quedan encajonadas entre las dos monarquías y se benefician de ello, porque todos los privilegios obtenidos, pues es el fruto de los vecinos de tres aldeas. Realmente era una parroquia relativamente amplia, nada más, que lograron sobrevivir durante tres siglos, hasta mediados del siglo XIX, en una situación muy privilegiada, manteniendo el estatus habitual de la población rural en la época medieval, pero hasta mucho después, lo que llamamos nosotros larga duración. De hecho, cuando en 1864 se termina esa situación de excepcionalidad, pues a la hora de pactar, pues estos tres aldeas, que son Rubiás, Santiago y Meaus, pues quedan de la parte española y de la parte gallega, por tanto, y en cambio, tres pueblos que le llamaban los pueblos promiscuos, que también estaban en la misma situación, también en la frontera, digamos, entre Galicia y Portugal, quedan de la parte portuguesa. Y ahí, digamos, con el fin del antiguo régimen, pues termina la situación de excepcionalidad y estas tres aldeas, pues pasan a formar parte de un municipio, Calvos de Randín y otro, Baltar. Realmente una queda de un municipio y otro de otro y pasan a tener la situación legal y sus obligaciones y derechos, igual que el resto de los municipios y de las parroquias de la monarquía española. Interesante. Entonces, Carlos, ¿qué te parece si comenzamos a conocer los privilegios que ostentaban ese couto mixto y la organización que tenían? Porque es muy interesante para la época en la que se formó este couto mixto. Sí, claro. Mira, ellos, en los siglos que está activo, que es XVI, XVII, XVIII, y la primera mitad del siglo XIX mantiene, pues, un estatus propios de la época medieval, con la ventaja de que las rentas feudales, sobre todo de la casa de Braganza, van desapareciendo, ¿no? Entonces, lo que queda, pues eso, el pago de impuestos al rey, pero como había dos reyes, pues un poco, si me permites una palabra coloquial, se escaquean de ello, aunque no siempre, y a veces tienen que pagar a ambas monarquías una parte simbólica. Otro privilegio importante, que sin duda el más importante de todo, es como Consejo Rural eligen un alcalde que al mismo tiempo es juez. Hay una autonomía grande desde el punto de vista judicial y de autogobierno, aunque para, yo qué sé, para los recursos y tal, de alguna manera siguen dependiendo, bien de la justicia portuguesa, bien de la justicia española. ¿Por qué? Esa situación tan peculiar les permite escoger nacionalidad, por ejemplo, en la época moderna, y también, en algunos casos, pues, a qué juez acudir en un momento determinado. Por lo tanto, privilegios en lo relativo a impuestos, privilegios en lo relativo a la justicia, privilegios en lo relativo al servicio militar, que también, en fin, en la medida que pueden, porque todo eso pasan muchos años y no siempre lo consiguen, pero en los papeles estaba que no tenían que servir ni a la monarquía española ni a la monarquía portuguesa. Otro privilegio también importante, pero que no siempre era fácil llevarlo a cabo, era que el derecho de asilo, es decir, cualquier delincuente que se refugiara allí, en teoría, pues estaba protegido, ni la justicia española ni la portuguesa podía actuar, pero no siempre es así. Y después había un último privilegio, o quinto privilegio del que se habla poco, porque, claro, no tenía carácter legal, pero fue muy importante para la sobrevivencia de esas poblaciones, que es el contrabando, que acaba siendo muy importante, pues, en la época moderna, y ellos tenían una situación, en ese sentido, en fin, muy favorecedora para una economía, diríamos, sumergida, que fue muy importante en toda la raya, que se dice la frontera gallego-portuguesa, pero en este caso estaba protegido por las autoridades del propio Couto Mixto. Bueno, hoy la parroquia se llama Rubiáis Santiago de Rubiás dos Mixtos, dos Mixtos, y aún a los vecinos se le denomina, porque el nombre permanece en la nominación de la parroquia, se le llaman los Mixtos, ¿no? Mixtos porque, evidentemente, pertenecían a dos monarquías. Insisto que no fue una concesión por arriba, nace de una rebelión contra la casa de Braganza y del consecuente apoyo de la nobleza gallego-española, y que ellos supieron sobrevivir a lo largo de los siglos estupendamente. En el siglo XIX hay que pensar en 800 o 900 habitantes. Es que realmente es una parroquia un poco grande, es un número muy elevado. Por lo tanto, no dejó de ser, gracias a estos logros de autonomía, una autonomía muy generosa, que hubo, que tenían que conservar, pues luchando, cuando había algún tipo de problema, y lograron, pues eso, pues cierta felicidad y cierto bienestar para esa población. Por lo tanto, se conserva una arca del siglo XV, donde allí estaban unos documentos que se perdieron en gran medida. Pues claro, eso no era solo una legitimidad, digamos, apoyada en documentos. Era un poco el bienestar de esas poblaciones que pudieron escapar de alguna manera de su contribución al Estado y beneficiarse de una economía que, como en la época medieval, pues no tenía fronteras entre Galicia y Portugal. Y además, en ese caso, con una base legal, aunque a veces practicaran actividades para nada legales. Es interesante, que historia más suculenta, más interesante, porque es poco conocida esta historia del cautomismo. Bueno, en Galicia, a partir del año 1998, se creó una asociación de amigos del cautomismo. Se hicieron algunas investigaciones, como Luis García Mañá y otros. Y bueno, está relativamente difundido en Galicia, porque además no deja de ser un residuo de lo que fue la Galicia medieval. Y la época medieval para Galicia fue una edad de oro, sobre todo desde el punto de vista lingüístico y cultural, como hecho diferencial. Y eso quedó ahí encajonado, como si fuera, no sé, un viaje al futuro, visto desde la época medieval de una jurisdicción señorial que se transformó en un concejo cuasi independiente. Claro, siempre dependiendo, de alguna manera, como había competencia relativa entre la monarquía española y portuguesa, pues bueno, ellos se las arreglaban para vivir a su aire, aunque desde el punto de vista legal, pues llamarle Estado independiente me parece excesivo e incluso un poco anacrónico, porque lo que querían es tener simplemente autonomía, la cual fue reconocida por ambas monarquías, pues bueno, entre el siglo XVI y mediados del siglo XIX. El fin de esa situación fue a través del Tratado de Lisboa, que fijó en 1864 la frontera entre España y Portugal, en fin, con toda la formalidad del mundo. Aunque el origen del Couto Mixto en el siglo XVI, pues tuvo menos importancia legal y documental, porque fue un acuerdo después de un conflicto, en fin, entre señores, etcétera, etcétera. Pero igual, porque en aquella época, pues interesaban menos las fronteras, ¿no? Eso es un fenómeno que, como muro político, económico o militar, etcétera, que se desarrolló, pues eso, a lo largo de los siglos del antiguo régimen, ¿no? Y entonces al principio, pues bueno, eso quedó ahí, encajonado, ¿no? Pero lo realmente sorprendente, desde el punto de vista histórico, es cómo sobrevivió tantos siglos. Y desde luego, el motivo principal está en los propios vecinos, sin duda alguna, Porque en ellos está el origen del Couto y el mantenimiento en las diferentes situaciones de guerra, de paz, que se dieron de esa experiencia de autonomía política, judicial, financiera, etcétera, ¿no? En fin, una historia bonita, naturalmente, pero que tiene que ver con la identidad gallega, por eso en Galicia es bastante conocido, ¿no? En fin, a partir del momento que se empezó a profundizar en la historia, mucho más cuando es una tradición, pues tan larga, de siglos, ¿no? Exactamente. Pues, Carlos, ha sido muy interesante esta entrevista porque hemos descubierto, al menos aquí en Andalucía, este pasaje histórico de Galicia Y nos gustaría, pues, invitarlo de nuevo para que nos diera a conocer otro aspecto de su tierra y que fuera histórico para nosotros seguir conociendo historia Y poder entender cómo se llega hasta ahora, ¿no? Porque todo lo que sucedió en ese momento y todo lo que conlleva toda la historia es lo que nosotros somos ahora actualmente Estamos muy contentos de que haya estado aquí con nosotros Bueno, y yo también, porque no es habitual el intercambio cultural entre los dos extremos de la península, no es habitual y deberíamos fomentarlo más Yo te diría lo mismo de Al-Andalus, que a nosotros nos sigue pareciendo un fenómeno también históricamente excepcional, extraordinario Imagínate la diferencia. Para vosotros, pues, Al-Andalus duró la presencia islámica en España 800 años Sin embargo, aquí en Galicia 25 años nada más, pero tenemos otras experiencias y yo espero que podamos seguir intercambiándolas con vosotros Muchas gracias por haberme invitado a participar en tu programa Estupendo, Carlos, pues seguramente que lo haremos más habitual para seguir conociéndonos más Estupendo